mucho tiempo, lo más interesante creo yo de este proceso fue algo que soñábamos desde hace mucho tiempo era trabajar en conjunto con otras tantas colectivas y esperamos que para la próxima acción seamos aún más me parece que tenemos que estar cada vez más unidas, me parece que este caso es un caso paradigmático porque reúne justamente los espacios de la cultura, del estado y la educación estamos acá también trabajando con las chicas de la UNA, es muy interesante también trabajar con estudiantes para visibilizar estas cuestiones y creo que este caso tal como sucedió con la acción que llevamos a cabo en diciembre del año pasado, es un caso, es un caso que es paradigmático y que expone una realidad mucho más extendida y lo que estamos tratando de comunicar acá trasciende cualquier caso trasciende este caso puntual incluso, más allá de que es muy importante para nosotras acompañar a Anaí y la vamos a acompañar hasta el final, queremos que cambie el sistema, estamos apuntando a algo mucho más grande pedimos por favor que cuando ustedes en sus medios trasladen la información que hoy recibieron traten de ampliar y traten de hablar sobre el sistema no sé si respondí, pero bueno, gracias bueno, muchísimas gracias gracias a todos los que vinieron, todas, todos reitero a los medios de comunicación que están aquí presentes en breve recibirán el comunicado este que estuvimos leyendo con las compañeras y un adelanto de los spots para sumar a la difusión nuevamente gracias al auditorio Bauen por el espacio, acompañamos también la lucha de ustedes y estamos juntas y organizadas y no nos callemos más